Consiguiente, se nota que necesitaban que Nicolás Morales dijera que su padre era taxista, que Ernesto Garavito apareciera en un taxi, trabajando en un taxi, para poder hacer el doble juego con Viviani, donde ponían ustedes una foto de Viviani con Abel Medina, y donde ustedes ahí encubrían, hacían la tapadera del Medina, que estuvo presente acá hace varios años atrás comiendo con Fernanda Arbelo y conmigo, que decía que era representante de Hijos Tucumán. Entonces, ustedes además de viabilizar a través de Juanqui, y de Nuevo Encuentro, y otras personas, y encargados de edificio y demás, porque estuvieron todos metidos, y el gremio de tacheros, y encima personal bancario ligado al Patagonia, además de hacer los robos hacia mi abuela, y hacer otras tramoyas que las hicieron en combinación de medios radiales y de medios bancarios, no solamente constituyeron los hurtos, sino que directamente jugaron ahí en favor de que pudiera ganar cuestiones que estaban en disputa judicial, personas ligadas a Biondini, y al mismo tiempo personas ligadas a otras derechas más. Ustedes midieron que no haya recursos económicos, ustedes generaron las deudas que hoy en día yo sigo pagando. Así que eso de que eso es feminismo, las pelotas.